No quiero saber cómo es difícil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, me pude currar... ¡Ah! ¡Joder! Espérate, que ya que estoy aquí voy a... voy a pillar, vamos ¿Va a faltar algo? ¿Por matar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya está! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Estoy hecha un lío desde el fallo. Gracias por ver el video. Hola. Seamos panes. Oh. Me da miedo, tío. No. No. Pero bueno. No. 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 ¡Suscríbete!